que hay gente de youtube el dia de hoy les voy a enseñar como voy a reparar mi control de gamecube con problemas de un falso que tiene no, lo conecto y simplemente los botones empiezan a arrancar por si solos y a veces cuando muevo el control este no lo detecta osea se le va la señal por completo y pues bueno y pues bueno aqui tenemos el cable en mi caso yo desarme aca control porque no se a lo mejor le encontraba algo ahi pero no pude asi que pues ajá asi que va a cortarlo de donde haga falso no pues bueno gente aqui tenemos ya los cables aca asi debe de quedar no tienen que pelear esta parte de aca y ya pues aqui yo lo voy a poner un poco de ya de estaño pero pues me había adelantado no y asi y pues bien lo que deben de hacer una recomendacion es que esto de cobre lo hagan asi para para su derecha para que se no tengan problemas al momento de soldarlo no ademas pues esto le va a sacar mucho de apuro este en caso de que estan escalando demasiado el esto no y ademas para que no se caigan los pelitos es una es algo es una regla es una regla primordial en esto de la electronica no igual aca este y ya cuando tengan esto pues van a hacer un un hay quien dice un nudo llamado cola de rata no jajaja que lo van a aca anudar con el otro pero y bueno aqui tienen ahorita se dan un poca pero en fin este lo fui soldando y lo fui enteipando no con tape y ahi estan los los de cobra y ahorita los voy a soldar no ya no me falta ponerle este su tape y ya quedarian todos listos no si tienen flux mejor quedarian no bueno y bueno gente ahi esta ya y esta camara que no quiere enfocar pues bien ahi esta ahi esta lo del cobre la parte mas grande es el cobre y aca esta la parte mas delgada lo separe por x o y razón asi que pues es lo recomendable no y aqui me ven este buscando hornillos para acabalarle al control ya que este le perdí alguna jajaja si ya que abajo hay mas pero aja este esta mal ensamblado asi que pues ahi nos vemos cuando este mejor ensamblado y aqui le voy a poner un poco mas de tape espero que asi ya pueda conectarse bien a ver enciende 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 tu puedes tu puedes listo bien perfecto este mi detalle ahi esta listo jajaja bien ah ok el problema aqui tengo la consola wii este la voy a conectar al mando de gamecube este si lo se en mi casa es muy oscuro asi que pues ajá sin razón alguna madre se queda asi y el problema es yo pues al principio tenia el personaje se movia solo no y ahora tiene esta falla no se asusten y yo tambien pues no recordaba lo que tenia que hacer ahi y pues bien es una solucion bastante sencilla y es un error de mal calibracion al momento de desarmar el control y es muy sencillo esperense listo ahora si ya genial no ok el detalle es aqui ven que tiene estas dos no tiene estas dos palanquitas y justamente el boton r es este el right y este es el left ok lo unico que tienen que hacer es subir la palanca y en automatico nuestro personaje pues jala no ok aqui estamos miren esta el personaje quieto no y ahora si yo le agacho hace esto asi que tengan cuidado con eso asi que armen su control gamecube y pongan los dos estos dos joysticks hacia arriba no lo olviden no lo olviden y nos vemos en un un Pues bien, aquí tenemos el cable Llegó el momento en tapearlo, vamos a encerrar el tape, encerrar así y lo ponemos justamente de donde empieza y le damos vuelta, jalamos un poco más, le damos otra vuelta porque se sabe que si no le da las suficientes vueltas, unas dos pasadas o tres, pues tiende a abrirse, no, la desventaja es usar tape, pues tienen que usar, eso es la ceguera, gracias, tienen que usar este, fluco, ahí está, gracias, y pues bueno, así me quedó, pues bueno, vamos a probarlo, pues bueno, aquí estamos ya, y está jalando el control, jala, se mueve y todo el rollo, este, nada más el joystick está flojo, baila, queda bailando, pero lo que si no calibran bien, les queda así todo el juego, todo el rato, la cámara, la cámara dije, y así, no, y pues bueno, hay el Z, muy importante el Z para el mapa, y así, pues bueno chicos, chicas, espero les haya gustado el video, espero les haya ayudado, este, y recuerden calibrar bien sus mandos para no tener este tipo de inconvenientes, para después, ok, sin más que agregar, me despido con este juegazo, y así, cuídense y hasta la próxima, nos andamos viendo en la semana.